La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde que siempre deberás tocar La misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volver un despedición En la noche está En la noche hay que pasar Todos un poco bonita Todos un poco y son más De los dos de libertad Y por eso la pesa va a tomar En la misma canción En la misma canción En la misma canción En la noche se viene Desde que siempre digo Obviamente digo Por favor es fácil En la noche se viene Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Si con la noche ser feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Si con la noche ser feliz Nos ha sorprendido Nos ha sorprendido Creo que tú haces Estaba bajado acá Tú que ames familia Es que estoy ahí Con las puertas Y vamos a entrar No hay que empezar Todos un poco comunitas Somos con papas Se los fútbol de libertad Y por eso va a estar Tomás Desde que siempre solo Solo somos más tapados Desde que siempre Desde que siempre digo Porque no me ha sido Cuando ahora es fácil Si con la noche ser feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Si con la noche ser feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Si con la noche ser feliz Te oído Estaba bajada Gracias por ver el video.